Jonathan Alarcón Galindo, agricultor. John Henry Mendoza Laranja, agricultor. Clemer Rojas García, estudiante de mecánica automotriz. Suelto Añudo Kitzbeth, administrador y estudiante de topografía. Raúl García Gallo, 35 años, trabajador en construcción civil. Christopher Ramos Aime, de 15 años de edad, trabajador del cementerio. Leonardo David Anjos Hacha, 32 años, operador de maquinaria. José Luis Aguilar Iucra, de 20 años, mototaxista. Luis Miguel Urbano Saxara, estudiante de administración. Sin justicia no hay paz. Existen videos del asesinato. Los responsables están libres. Y por todas estas muertes usted no puede seguir siendo presidenta. ¡Renuncia ya! ¡Niña, renuncia 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 ya!